¿Estás preparada, Adelaida? ¿Qué haces con esa maleta? Es donde guardo mi vestido, señorita. Tenemos guardarropa para eso, Adelaida. Vamos, ven, tienes una visita. ¿Es la abuela Sisseman? Es alguien mucho más importante, Adelaida. ¡Deprisa! Eso es impresionante, señorita Clara. Es gracias a Heidi. Desde aquí ha llegado, me encuentro mejor. Quiero que la eduque también a ella, señor Bucker. Es la sobrina de Lete. Le dejamos con ella, señor Bucker. Me parece que ella tiene suficiente trabajo sin nosotros molestándole. Es usted muy amable, señor. ¿Cuál es tu nivel de escritura, señorita? Nunca he ido a la escuela, señor. Por lo menos sabrás cómo se escribe tu nombre, ¿me equivoco? Escribe tu nombre. Necesitas tinta si quieres escribir. ¡Oh! He dicho escribir tu nombre, no hacer un dibujo. Disculpadme un momento. ¿Qué ha pasado, señor Bucker? Un accidente estúpido. Es que no tienes nada que hacer, amigo. Voy a buscar ratones en el sótano. Ah, ratones. Odio a esas criaturas. ¿Ha tenido un buen verano, Lete? Sí. Bueno, con Heidi por aquí ni siquiera lo he visto pasar. ¿Su sobrina es...? Ah, sí. Puede ser difícil. Ya lo sé. Acabo de verlo. Me preguntaba, Lete. Tengo entradas para la ópera la próxima semana. ¿Le gustaría ir conmigo? ¡Oh! La ópera. ¡Oh! No sé si... Aseguraré de que la señorita Rottenmeier le dé un descanso. Podríamos hablar de su maravillosa sobrina. Y ver cómo podríamos mejorar su educación. Oh, bueno, sí. Supongo que sí. No está... Estoy seguro de que le encantará la ópera, Lete. Pasaremos una noche maravillosa. Señorita Clara, siento empezar con esto. Pero como Heidi es una alumna nueva, habrá algunas reglas a las que no esté acostumbrada. Como usted diga, señor Bucker. Vendré aquí cada mañana para hacer dos horas de clase. También llevaréis a cabo una serie de deberes que luego corregiré para ver vuestro progreso en el tiempo. Normalmente te pediría que escribieras siempre con tinta. Pero como los dos sabemos, eso tendrá que esperar. Mientras tanto, escribirás con lápiz. Veamos. Mi nombre es señor Bucker. ¿Puedes deletrearlo, Heidi? ¿Qué? ¿Es que aún no conoces el alfabeto? ¿Es un animal grande con una trompa? ¡Oh! ¡Alfabeto! No elefante. ¡Seguí trabajando! ¡Seguí trabajando! ¡Oigo cómo cantan! ¡Cantan para mí! ¡Cantan para mí! ¡Cantan para mí! Heidi, ya basta. No voy a tolerar que interrumpas más la clase de Clara de esta forma. Lo siento mucho, pero esto no funciona. Distrae a la señorita Clara. Nunca trabaja correctamente. Y no es capaz de estar sentada más que unos breves minutos. Creo que necesita tiempo para adaptarse. Este es el primer día de colegio para Heidi. Oh, cuando ella se haya adaptado. Me temo que Clara habrá perdido mucho tiempo. Tal vez usted podría darles clase separadas. Eso sería una solución muy razonable. No pueden separarnos. No las separaría a menos que fuese absolutamente necesario. Heidi ha tenido muy buen impacto en Clara. Por favor, señor Backer, ¿podría usted darles clase mañana a las dos juntas antes de que lo decidamos? Señor Sesseman, piense usted en Clara. Tiene que aprender sin distracciones. Pienso en ella, señorita Rottenmeier. Heidi ha hecho que vuelva a sonreír. Y no voy a renunciar a eso a menos que no haya otra solución. Bien, señor Backer, ¿qué me dice? Lo intentaré, señor. Pero si Heidi sigue sin comportarse... Entonces harán clases separadas. ¿Se quedará a comer? Por supuesto, señor. Y si me lo permitís, me gustaría quedarme esta tarde para preparar la clase de mañana. Me parece bien, señor Backer. Se lo diré a Dete. Bueno, tenemos que prepararnos para la clase de mañana. ¿De verdad tenemos que ir? Sí, y le enseñaremos que puede ser una buena estudiante. Pero yo no conozco el alfarbato. Y no puedo estar sentada tanto rato. En las montañas no había ningún momento en que tuvieses que estarte quieta. Sí, observando las marmotas. Tienen muy buen oído y se asustan y se esconden enseguida. Pues, eso es. El señor Backer es una marmota. ¿El señor Backer? ¿Una marmota? Tienes que imaginarte que el señor Backer es una marmota. Y cuando estés con él, tienes que estarte quieta para que no se asuste y se marche. Practiquemos. Ahora estate quieta. No es justo. Esas caras que pone son muy graciosas. Intento quedar tan horrible como el señor Backer. ¡Otra vez! Estimado señor. Estoy contento de informarle que he encontrado a la niña perfecta para probar mi nuevo método de enseñanza. Esto finalizará la parte práctica de mi estudio y dará valor a mi tesis. Atentamente, Juan Backer. Ahora, a ver si puedo educarla a solas. Pronto será tu momento de gloria, Heidi. ¿Momento de qué? Mañana por la mañana tienes que impresionar al señor Backer. ¿Y cómo lo haré? Te aprenderás el alfabeto. ¿El alfabato? Pero no puedo. Es demasiado difícil, Clara. Me hiciste levantar cuando mis piernas eran frágiles. Y lo conseguimos. Seguro que puedes hacerlo con el alfabeto. Oh, y es alfabeto. No alfarbato. Alfabeto. Ya sabes la primera. A y luego es... B, C, D, A, B, C, D, X, D. Y, Z, X, Y, Z. Eso es. ¿A que no era tan difícil? No. Muy bien. Ahora, dilo sola. A, D, E, G. No, Heidi. Mira, esta letra es la A. Es correcta. Pero la siguiente tiene dos barrigas. Es la B. Pero todas me parecen iguales, Clara. No lo conseguiré. A ver, ¿qué es esto? ¿Una abeja? Esa es una abeja. Bien, Heidi. Después de la letra A que aprendiste ayer, está la... B, señor. Eso es. La B. ¿Y sabes cuál viene ahora, Heidi? C, D, F... No. E, F, G, K... No, no, no. J, I... Señor Bucker, podría... ¡El ratón! ¡Fuera de aquí! Deje de saltar, señor Bucker. Me está asustando. ¡Névatelo! ¡El ratón! ¿Qué está pasando? ¡El ratón! ¡Heidi ha traído el ratón a la clase! ¡No se muevan! ¡Puedo cogerlo! Tranquilo, ratoncito. No te haremos daño. Ven aquí. ¿Puedo ir ahora afuera a soltarlo? ¿Puedo ir ahora afuera a soltarlo? ¡Ya! ¡No! ¡No se mueve! ¡Gracias! ¡No se muevan!